Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, feliz viernes. Yo soy Carlos Moreno y hacemos esta alerta policial con información de última hora que tiene que ver respecto a una balacera, un tiroteo ocurrido en una escuela de Denver. Las imágenes va a ver en pantalla, ocurrieron durante esta semana y dieron la vuelta a todo el país, dieron la vuelta a todo el mundo para ser honestos, cuando un nuevo tiroteo se registró en esta escuela de Denver East High School donde dos personas resultaron heridas y un joven fue acusado. Ahora bien, en pantalla usted va a ver en este momento imágenes de lo que ocurrió ese día, el día miércoles. ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora y qué es la información nueva en este caso? Tiene que ver con el sospechoso de este tiroteo, quien ya finalmente fue identificado. Nosotros hemos dado seguimiento a todo lo que ocurrió con este caso a través de Mundo Now y repito, ahora le presentamos lo último sobre este caso donde le vamos a dar los detalles de qué fue exactamente lo que ocurrió con este tiroteo. En pantalla va a ver al sospechoso de este tiroteo, un joven afroamericano que ve en pantalla usted de 17 años de edad, horas después del tiroteo de la balacera fue encontrado sin vida, se quitó la vida y según dicen autoridades. Esto luego de que disparara contra al menos dos personas que trabajaban dentro de la escuela East Denver High School que está viendo usted en pantalla. El hecho produjo momentos de pánico y tensión como van a ver ustedes allí eran decenas de personas, padres, hijos. Allí ve usted la imagen de una madre hispana que abrazaba a su hija cuando se reencontraban posterior a la balacera. Esta chica lloraba de dolor, yo lo escuché, estaba allí en ese momento y pues la madre estaba atemorizada. Vamos a continuar viendo imágenes para describirle a usted lo que ocurría. Como les decía, había decenas de padres a las afueras de esta escuela preparatoria East Denver High School a la espera con la zozobra. El miedo de saber qué había pasado con sus hijos, si habían sido ya liberados o no. Vemos cómo también el jefe de policía hablaba con algunos de los residentes. Y es que hay otra realidad. Los padres en esta escuela están molestos, están llenos de dolor, están angustiados porque dicen no es la primera vez que hechos de violencia ocurren en esta escuela de Colorado, donde es importante también resaltar que murió un joven hispano. Justo allí, en esta escuela donde usted está viendo ocurrió el tiroteo. También fue baleado un jovencito hispano que va a ver usted ahora allí en pantalla. Se trata de Luis García, quien con tan solo 16 años recibió un disparo el 13 de febrero, que lo dejó en estado crítico. La policía dice que alguien disparó desde un automóvil y las balas impactaron el auto en el que estaba García. El automóvil registró dos balazos en el parabrisa. Los oficiales encontraron a los presuntos sospechosos y a su automóvil, un Kia blanco, una o dos horas después del crimen. Los presuntos criminales fueron detenidos e interrogados. Para que tenga una idea de lo grave que es la violencia armada entre menores en Estados Unidos, aquí le voy a hablar de algunas estadísticas. Según información citada por la Radio Pública de Texas, cerca de ocho mil niños y adolescentes en promedio recibieron disparos y más de mil seiscientos murieron cada año entre dos mil quince y dos mil diecinueve en Estados Unidos. Mientras continúo dándoles detalles, pongo imágenes de la balacera ocurrida en East Denver High School. Otro dato importante, dado por la información que cita la Radio Pública de Texas, dice que de los niños que murieron o de los menores que murieron, el cincuenta y dos por ciento fueron asesinados, el cuarenta por suicidio con un arma de fuego y un cinco por ciento sin intención. Realmente son imágenes de lo ocurrido tan o tan dolorosas, tan alarmantes como las cifras de lo ocurrido en esta escuela Denver East High School en Denver. Pero la pregunta que se hacen todos los padres en las escuelas y voy a poner mi imagen acá en pequeño para que usted me vea. La pregunta que se hacen todos los padres cuando ocurren situaciones como esta, tiroteo o balaceras, ¿qué más tiene que ocurrir para que se reformen las leyes, para que haya más seguridad? Si usted es padre, si usted es un representante, me gustaría que dejen su comentario acá. ¿Qué cree usted que debe ocurrir para que se acabe la violencia armada entre menores en Estados Unidos? ¿Para que se frenen las balaceras y los tiroteos en las escuelas? ¿Desde dónde nos está sintonizando usted? ¿Siente usted seguro o se siente segura de enviar a sus hijos a la escuela? ¿En qué estado está y cómo ve la situación? Mientras yo les continúo hablando sobre esta historia, voy entonces a esperar sus comentarios para irlos leyendo. Pero entre todo este dolor, para que vean la situación tan grave, hubo una reportera que le tocó trabajar allí, como nosotros, como los colegas, que estábamos en el lugar informando sobre el tiroteo. Lo más doloroso de todo, o lo más difícil, es que mientras esta reportera de Fox News reportaba, su hijo estaba dentro, en la escuela, viviendo estos momentos de terror. Y en cámara quedó captado el momento en donde ella finalmente se reencuentra con su hijo cuando logran ser liberados los estudiantes. Incluso ahí en las imágenes usted ve cómo los padres estaban a las esperas. Deisny Rivero nos pregunta dónde fue. Este tiroteo ocurrió en una escuela de Denver en Colorado. Esta semana hoy estamos dando una actualización de los hechos. Entonces, mientras ustedes dejan su comentario, qué piensan sobre esta situación, quiero que vean el reportaje que preparé para Mundo Now sobre el emotivo momento en que una reportera, colega, se encuentra con su hijo. Veamos. Estas imágenes cuando una reportera se reúne con su hijo tras un tiroteo. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Moreno. El mayor temor que puede tener un padre es ver a su hijo en peligro. Y eso es lo que le ocurrió a la reportera Alicia Acuna, quien le tocó reportar sobre un tiroteo que ocurría en la escuela donde estudia a su propio hijo, en Denver, Colorado. La reportera de Fox News abrazó inmediatamente a su hijo. Después de reunirse con él durante una transmisión en vivo, donde quedó captado el hermoso momento. El encuentro ocurrió en Denver East High School el miércoles, donde un estudiante disparó a dos miembros de esta institución. En el video se escucha a Acuna cuando le dice a sus colegas reporteros en el estudio que la disculparan. Y de repente, ve a su hijo caminando hacia ella. Lo siento, no he visto a mi hijo desde que todo pasó. Dísela también madre. Y se mostró emocionado a poco después y dijo que no había forma de que alguien dejara pasar a su hijo en esta situación. En manera de apoyo, una de las presentadoras del canal le comentó que si quería salir de cámara, se hiciera a un lado para estar con su hijo. Pero ella continuó con su cobertura de manera profesional, asegurando que él estaba bien. Además, explicó que su hijo era la persona que le había informado de lo que estaba ocurriendo dentro de la escuela, sobre el tiroteo. La hija de la hermana de Acuna también estudia en esta escuela. Ella se escondió en un armario y también envió mensajes a su madre. Informan. Durante la baracera, dos personas resultaron heridas. El sospechoso fue identificado como este joven de 17 años, afroamericano, quien huyó de la escena y horas más tarde fue encontrado sin vida. Veían ustedes allí las imágenes, el testimonio y el relato de lo que le ocurrió a una reportera como yo, una colega, que le tocó ir a cubrir los hechos, ir a cubrir este nuevo tiroteo, ir a cubrir este nuevo crimen que sacudió a los estudiantes de Colorado y le tocó vivirlo de cerca. Fue su hijo, uno de los estudiantes que se encontraba en esta escuela. Voy a leer algunos de los comentarios de ustedes que están colocando acá a esta hora en esta transmisión en vivo, que les invito a la compartan para que más personas se unan a esta transmisión, a este debate en todo el país. Vamos rapidito a leer algunos tristes noticias. El gobierno de Estados Unidos debe enfocarse en las armas, los permisos y todo, y no señalar a México y otros países de lo que tienen. Parando el tráfico de armas y ventas de armas, todo bajará de perfil. Uno de los comentarios de ustedes a esta hora. Linda dice, ¿qué más necesitan que haya para que se ubique la sociedad de cómo están abandonando a los chicos, dejándolos solos porque ya son grandes? Un adulto con trabajo puede con sus problemas. ¿Qué les hace pensar que los chicos pueden salir de sus problemas solos? Coral Camacho dice, no estamos ya seguros en ningún lado. Olga Lechunga dice, qué triste, hablando de la situación, este nuevo tiroteo que sacude a el país o que sacudió y ocurrió acá en Denver, Colorado. En pantalla completa ven las imágenes de lo que sucedió ese día, cómo se vivía el ambiente. Yo me voy a desaparecer de la pantalla para que ustedes la puedan ver completa allí las imágenes de lo que estaba ocurriendo, mientras continúo leyendo alguno de sus mensajes. Por ejemplo, acá nos dice Javier Espinosa Silva, eso ya ha pasado en muchas escuelas. Y es lo triste, la verdad. Otro de los mensajes lo hace José Romero y dice, y tienen el descaro de mandar alertas a México y a El Salvador, cuando El Salvador es el país más seguro de América. Y Meren no saben cómo combatir estos percances. Uno de los comentarios de ustedes a esta hora. Cuando vamos finalizando esta transmisión, yo soy Carlos Moreno. Muchas gracias por estar en sintonía.